El día 7 de octubre, la Iglesia Católica celebra a la Virgen María bajo su advocación de Nuestra Señora del Rosario. Este título le fue otorgado a la Santísima Virgen María asociado con el fenómeno de la revelación privada a una humilde ama de casa llamada Gladys Quiroga que era muy devota a la Madre de Dios. Las apariciones de Nuestra Señora del Rosario tuvieron lugar en la diócesis de San Nicolás, Argentina. La Madre de Dios vestía un traje azul, sostenía al Niño Jesús en sus brazos y un rosario en la mano. La Virgen hizo un gesto como para darle el rosario a Gladys. La aparición fue muy breve. El día anterior había visto iluminarse el rosario que tenía colgado en su habitación. Algunos vecinos lo vieron también. Allí comenzó a rezar el rosario y al día siguiente se produjo la primera aparición. ¡Viva la Virgen del Rosario! No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recemos todos el Santo Rosario.